Es la segunda instancia en que realizamos este tipo de viajes, porque nosotros ya en el tercer concurso hicimos recorrer obras a los chicos del interior de Neuquén. Y en este caso, como se trata de una vivienda en la zona rural, que tiene que estar asociada a una actividad productiva, lo que decidimos fue venir a este lugar, venir precisamente a San Martín, que hay una escuela técnica, recorrer las comunidades Curruinca y Vera. Y yo soy docente, así que creo que en definitiva no hay nada como ver la realidad. O sea, por más que uno le explique, le muestren videos o lo que sea, no es lo mismo que ver y tener el contacto. Esta reunión que tuvimos hace poquito con el Lonco fue muy enriquecedora. Yo estoy convencido que los chicos la van a aprovechar, porque aparte hay toda una cuestión de las preguntas, fueron muy interesantes, tendiendo a elaborar un proyecto distinto a lo que se hace. O sea, ver lo que se hace, ver qué cosa está bien, pero compartir con la comunidad ese ida y vuelta, que yo creo la verdad que me quedé impactado por la predisposición del Lonco de Julio Vera, que realmente hay que agradecerla, porque fue con muchísimo afecto y con muchísima sencillez fue explicando las cosas que necesitaban. Y después, por otro lado, los chicos absolutamente involucrados. Y hay que destacar el papel del docente. Involucrado en este proceso yo creo que es muy importante. Y después, bueno, de acá van a surgir proyectos que los chicos van a presentar y que van a competir a nivel regional y nacional. Y nosotros entendemos que la formación técnica, por lo menos quienes trabajamos en áreas que tienen, que dependen de la formación técnica, es absolutamente necesaria para que una comunidad se desarrolle. Así que tenemos que apostar a esto, el gobierno provincial lo hace, el apoyo del gobernador a este tipo de actividades, sobre todo con los jóvenes y con la juventud, que no siempre es mala y que no siempre hay que salir a decir las cosas que hacen mal la juventud, sino que hay muchísima juventud que trabaja para adelante y que tienen intereses para progresar y llevar la provincia y el país adelante.